En el marco de lo que será el inicio de una nueva versión del Campeonato Mundial de Fútbol, esta vez a realizarse en Brasil, Carabineros lanzó una campaña destinada a que las fechas y los encuentros se disfruten en tranquilidad y tomando las precauciones del caso. Un Carabineros de Chile lanzó una campaña recientemente, se llama Toma del Mundial con Responsabilidad, en la cual ideas, fuerza digamos, tenemos recomendaciones tanto para pasajeros, tanto también para el peatón y el automovilista sobre todo. Y bueno, las recomendaciones que normalmente se están dando, y ustedes ya las saben, ¿cierto? Conducir sin efecto de alcohol, el peatón, respetar la señalética para poder cruzar y no cruzar a mi telecuaria. Y en el caso de los pasajeros, obviamente también algunas recomendaciones que largamente se las voy a dar posteriormente a ustedes para poder tomar notas y ustedes puedan difundir a través de su medio de comunicación. Por lo cual, yo creo que siempre son positivas estas recomendaciones, es recordarle o hacer conciencia a las personas que se cuiden, porque en el fondo todas estas recomendaciones son con la finalidad de cuidar sus propias vidas. En otro orden de cosas, Montoya hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución, particularmente en los días de lluvia, y evitar accidentes carreteros como los registrados el fin de semana. Bueno, lamentablemente tenemos que lamentar varios accidentes que hubieron especialmente en la ruta G60, donde todavía no hay conciencia de las personas que cuando llueve la carpeta robada obviamente se vuelve más resbaladiza, y eso ellos no lo asimilan y se insiste en esto, pero igualmente siguen ocurriendo situaciones, más aún es complicado para nosotros cuando estas resultan con lesiones de carácter grave, e inclusive en algunos de esos casos con peligro de muerte. Es por lo cual insistimos en eso, en que las personas que estén en conciencia hagan una conducción a la ofensiva, y de esta forma nosotros poder prevenir accidentes como los que hubieron este fin de semana.